Alabado sea el nombre del Señor. Mirando las necesidades que existen de que oremos por el mundo, de que oremos por las naciones, de que oremos por todos los líderes mundiales, los líderes de los países, especialmente aquellos países que tienen el control del poder militar, que pueden causar problemas mundiales. Nosotros necesitamos poner nuestros corazones, nuestras almas, nuestro espíritu en las manos de Dios y arrodillarnos ante Él y orar por todos, por este mundo que está vuelto loco. Esto es necesario, excúseme un segundo, mi amor, necesitas, mi amor, you have to pick up the phone line. Es necesario que nos pongamos en oración y que nos concentremos en pedirle a Dios por la paz del mundo, pedirle a Dios para que estos desastres que estamos viendo, todos estos terremotos, todos estos desastres naturales, estos volcanes que están pasando, estos fuegos y estas cosas que están sucediendo en el mundo sean calmados, porque sabemos que la ira de Dios está en estos momentos a su nivel más alto y que nuestro Señor Jesucristo está muy pronta a su venida. Sabemos que estas son cosas inevitables que van a seguir sucediendo, pero tenemos como hijos de Dios que somos orarle, clamarle, gritarle a Él, hermanos. Nosotros podemos recordar a el profeta Daniel, como en sus últimos años, precisamente en el capítulo 6 del libro de Daniel, vamos a ver si lo encontramos por acá, un momentito amados, aquí, a ver, a ver, a ver, lo tenemos por acá, bendito y santo eres, Señor adorado, alabado sea tu nombre, alabado sea tu santo y divino nombre, aleluya. Aquí en el capítulo 6, versículo 10, vamos a buscarlo en español, porque es lo apropiado, el profeta Daniel, aquí tenemos, aquí está, está, hermanos, si necesitan encontrarlo, después de Ezequiel, después de Ezequiel, que está después de Jeremía, que está después de Isaías. Entonces, el capítulo 6, en el versículo 10, nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación, quedaba a Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, oraba y daba gracia delante de su Dios como solía serlo antes. Aleluya. Ah, este era un hombre de oración, un hombre de fe, y se había dictado un edicto de que solamente se le podía orar a una... de que solamente se podía orar para aclamar al rey Darío como el único, el único Dios en ese momento. Esto fue un truco que utilizaron algunos de los, de aquellos que estaban contra Daniel para tratar de atraparlo. Y convencieron al rey de dictar este edicto, que nadie podía orar, arrodillarse, ante nadie más que ante él. Y así pues, Daniel fue atrapado porque él dijo, yo no voy a dejar de orarle a mi Dios. Pero lo importante de todo esto, amados, es que la oración es parte de nuestra existencia, de que la oración es parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios, de que la oración es algo de lo que nosotros dependemos, es algo que nosotros necesitamos como el pan nuestro de cada día, que nosotros necesitamos, que es parte de la nutrición que nosotros tenemos que recibir diariamente. Y orar ante Dios y dedicarle tiempo a aclamarle a Él, a hablar con Él, a conversar con Dios de manera privada, exclusiva, concentrado en comunicarnos con Él, es esencial para nuestra salud espiritual. Y no solamente eso, sino que sabemos que las oraciones tienen poderes, poder, un poder extraordinario ante los ojos de Dios, porque Dios escucha las oraciones de sus hijos. En el capítulo 9 del libro de Juan, vemos como Jesús, Jesús le abrió los ojos a un ciego que había sido ciego de nacimiento. Pedro le preguntó a Jesús, ¿Quién ha pecado que este hombre fue ciego de nacimiento? Y Jesús dijo, no es pecado, sino que es para la gloria de Dios. Y asimismo, Jesús le tocó los ojos a este hombre y sus ojos se abrieron. Le puso un lodo, escupió en el lodo y le puso este lodo en los ojos a este hombre. Le dijo, ve lávate a la fuente de Siloé. El hombre fue y se lavó, y cuando se lavó, se quitó el lodo de los ojos, sus ojos se abrieron y comenzó a ver. Entonces estuvo buscando a Jesús, a Jesús, pero mientras tanto los fariseos le atraparon y le llevaron al templo para investigarlo, para preguntarle, porque ellos no creían que Jesús había hecho este milagro. Y Él les dijo una palabra muy importante, muy importante. Dios no escucha las oraciones de los impíos. Dios no escucha las oraciones de aquellos que no son de Él. Hmm, peligroso, hermano, porque sabemos lo importante que es la oración, porque sabemos que Dios contesta las oraciones. Anoche, anoche no, esta mañana estuve viendo un video extraordinario acerca de un hombre, un doctor, un cirujano del corazón, especialista en el corazón, que estaba de servicio en este día en un hospital, y este hombre es cristiano, aunque no era hasta ese entonces un cristiano ferviente, un cristiano apegado, así, que seguía la palabra con poder. Pero ese día él estaba de servicio, y llegó un hombre manejando, cuando llegó al hospital y iba acercándose a la mesa de registro del hospital, a sí mismo cayó, y con un ataque masivo del corazón, un ataque que no había manera de recuperarse. Y este hombre lo pusieron en una cama, y comenzaron a tratarle, a darle terapia al corazón, a darle choques eléctricos, a tratar de revivirlo. Y después de más de 45 minutos de tratar de despertar a este hombre, los doctores, este hombre incluido, este cirujano que estaba allí de servicio en ese día, se dieron por vencido y decidieron que ya no había vida en ese cuerpo, que no había nada que hacer. Hermanos, y así, así mismo, los doctores abandonaron, dejaron el cuerpo, y dos de las enfermeras estaban allí, una tomando las notas, para hacer el reporte del fallecimiento, y todas estas cosas, y la otra preparando el cuerpo para enviarlo a la morgue. Y así, después de varios minutos, estamos hablando de unos, otros, una media hora, 45 minutos más, el doctor, el doctor estaba retirándose, y se iba para su casa, y el Espíritu Santo le dijo, devuélvete y ora por ese hombre. Y este hombre, que no era muy así, como que se extrañó, y dijo, ¿qué es esto? Y como que no creyó, y siguió caminando. Pero así, cuando iba a punto de salir, la voz más fuertemente le dijo, devuélvete y ora por ese hombre. Y este hombre, ya en la puerta así, no pudo contenerse, y tuvo que darse vuelta, un doctor, un cirujano, un hombre de ciencia, un hombre que sabe, que cuando un hombre está muerto, está muerto. Y sin embargo, con el poder con que esta voz, le dio esta instrucción, este hombre se dio la vuelta, se devolvió, y fue a donde estaba, a la habitación donde estaba este hombre, todavía allí, y que ya estaba siendo listo, para enviarlo a la morgue. Y así, cuando él se acercó, la norsa que lo miró, le preguntó, ¿necesita algo, doctor? Y él se acercó al cuerpo, y le puso la mano en el pecho, y comenzó a orar. Y la norsa, la enfermera que estaba allí, le pregunta, ¿pero qué está haciendo, doctor? Ese hombre está muerto. Y él se, él no recontestó, solamente siguió orando. Y así, por un rato, orando, y llorando, y clamándole a Dios, Señor, devuélvele la vida a este hombre, porque este hombre, Señor, aún no es salvo, y necesita ser, necesita ser resucitado, para que puedas recibirte. Y la norsa, boquiabierta, no sabía qué decir, pensó, este doctor está loco. Pero el doctor termina de orar, y llama a uno de los ayudantes, y le dice, dámele un choque de nuevo a este hombre. Y él dice, pero doctor, ya, ya mire, ya van casi dos horas, ya no hay nada que hacer. Y dice, dale un choque en el pecho, una vez más, hazlo por mí. Y asimismo, el hombre, más bien por respeto al doctor, que por ninguna otra razón, tomó el cosa sin ninguna credulidad, tomó el aparato, y le puso en el pecho, y le dio un choque. Y así cuando le dio este choque, el hombre, volvió a la vida. Resucitó. Amados, puedo contarles que así rápidamente el hombre no solamente volvió a la vida, sino ustedes saben que cuando la sangre deja de fluir al cerebro, automáticamente el cerebro inmediatamente comienza a deteriorarse, y no hay manera de revertirlo. Si una persona se salva después de la sangre haberle dejado de correr al cerebro, se queda o idiota, o se queda paralítica, o se queda como un vegetal. Pero este hombre recuperó el conocimiento y estaba funcionando perfectamente. Lo llevaron corriendo a la emergencia de nuevo, a darle tratamientos y estas cosas, y el hombre estaba perfectamente. Cuando le hicieron los análisis, no había ningún daño en el corazón. El poder de Dios es ilimitado. Sus maravillas nosotros solamente podemos asombrarnos, porque no conocemos hasta dónde llegan. Pero así cuando el doctor volvió a la habitación de este hombre un par de días después, a conversar con él, le preguntó y le dijo que, él dijo, yo estaba en una oscuridad absoluta, me sentía, me sentía que me iba a un lugar tenebroso, y sabía que estaba ausente de Dios, y estaba gritando, porque sabía que no había remedio. Y así mismo, allí mismo, en medio de esta conversación, el doctor oró por él, y este hombre recibió a Jesucristo. Hoy este hombre está sano y salvo, y está caminando por la tierra, alabando a Jehová, y testificando de sus milagros. Nosotros tenemos que aprender a creer más. Fíjense, una de las cosas por las que las escuelas de teología, y las escuelas cristianas, las escuelas bíblicas, y estas cosas enseñan a predicar, y enseñan acerca de misiones, y enseñan a todas esas cosas, porque se pueden enseñar. Pero acerca de la oración, no pueden enseñar, porque la oración no hay manera de enseñarla, solamente hay que practicarla. Y cada uno de nosotros tiene que practicarla a su propia manera, en su propio estilo, pero siempre bajo la convicción de que cuando nosotros oramos, Dios está escuchando. De que cuando nosotros oramos, Dios está en su poder, haciendo milagros a través de estas oraciones. Porque el poder de Dios se mueve en la oración. Aquí les voy a leer, aquí les voy a leer un pequeño, está en inglés, pero se lo voy a traducir así al vuelo. Es un libro que estoy leyendo, que se llama, Dios lo dice al hombre que le importa. Una traducción que no es muy, pero más bien, en inglés, God tells the man who cares. Página 71, 72. Dice aquí, ningún hombre debería ponerse de pie ante una audiencia sin antes haberse puesto de rodilla ante Dios. En muchas horas de comunión, muchas horas de comunión, deberían preceder a cualquier momento de presentación, porque la oración en privado tiene que ser más familiar y más importante que cualquier presentación en público. La oración debería ser continua y la predicación intermitente. Esto nos está diciendo algo esencial, hermanos. Y si vemos las instrucciones que nos da la Biblia acerca de la oración, podríamos entender por qué la palabra de Dios le da tanta importancia. existen tantos versículos que podíamos, por ejemplo, aquí en el capítulo 11 del libro de Marcos, versículo 24, por tanto te digo, cualquier cosa que tú pidas en oración, créela, cree que la has recibido, y será tuya. Ahora, eso no lo digo yo, eso salió de la boca de Cristo Jesús. Claro está, si usted pide por un carro grande o por una mansión, pues Dios le va a contestar de acuerdo con el contenido de su corazón. Pero si usted pide con fe por cosas a las que Dios le importa, Dios le va a contestar su oración sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, porque es parte de su voluntad. Fíjense, como lo digo antes, porque es parte de su voluntad. Por ejemplo, orar por los enfermos. Hay muchas personas que no creen en el poder de la oración por los enfermos, y sin embargo, yo les puedo decir que he sido testigo, yo mismo he orado por muchos enfermos que han sido sanados. Yo mismo he sido testigo de muchos hombres de Dios que han sido testigos de milagros extraordinarios que Dios ha hecho a través de ellos, a través de la oración. Yo tengo un amigo particular, un del pastor Moisés Pimentel, que tiene un ministerio lindo, un ministerio de sanidad, y él viaja por muchas partes del mundo, y la verdad es que he visto como este hombre de sus manos, de su boca han salido palabras extraordinarias, y he sentido como ese calor de la mano se le llena de fuego cuando le toca así un cuerpo que está enfermo, y he visto muchos que han sido sanados. Y no solamente él, sino otros hombres de Dios y mujeres de Dios los he visto orar, y de manera extraordinaria ver el milagro realizarse frente a nuestros propios ojos. Es cierto que hay muchos casos en que enfermedades terminan en la muerte, porque la voluntad de Dios prevalece sobre todo deseo del hombre. Pero, porque nosotros oramos como Jesús nos mostró cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, y parte de esa oración dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque la voluntad de Dios es prioritaria, pero tenemos que aprender a entender cuál es la parte de la voluntad de Dios con respecto a la salud del hombre. Porque sabemos que Jesucristo murió en la cruz, y su palabra nos muestra, como nos dice el libro de Isaías, y nos muestra en el Nuevo Testamento, que por sus llagas hemos sido sanados, Isaías 53. Y la fe, como nos muestra el... como nos muestra Santiago, a ver si encuentro, aquí dice, aquí dice, en el capítulo 5, versículo 16 del libro de Santiago, por tanto, confiesa en tus pecados unos a otros, y oren los unos por los otros, para que tú puedas ser sanado. La oración del hombre, de la persona justa, tiene un poder maravilloso, y funciona. Aleluya. 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 En el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo de los 18, orando todo el tiempo en el Espíritu, con toda oración y suplicación, por tanto, manteniéndonos alerta, con toda perseverancia, haciendo suplicaciones, por todos los santos. Porque estamos llamados a orar. Estamos llamados a orar. A orar por nuestros hermanos, a orar por nuestros líderes, a orar por aquellos que nos lastiman, a orar por nuestros enemigos, a orar por las naciones, a orar por la paz del mundo, a orar por nuestros familiares, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra iglesia, por nuestros pastores. Estamos llamados a orar, 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 sin cesar. Dice la palabra, ora incesantemente. Aleluya. Ahora, aquí mismo, en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ora sin cesar. Dice la palabra. Ora sin cesar. ¿Y por qué razón ora sin cesar? Porque Dios está escuchándote continuamente. Él está prestando atención a lo que carga tu corazón, a las cargas que tiene en tu corazón, a las necesidades que tienes en tu alma, que Dios está dispuesto a satisfacer cuando tú se lo pides con candor, con amor, con fervor, con verdadera fe. Y de esto se trata. Por eso es por lo que es tan importante la oración. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jehová. Alabado sea el santo nombre de Jehová. Yo quiero decirles, hermanos, que si ustedes creen, los milagros que van a ver realizarse frente a ustedes no son cosas pequeñas, pero tienen que creer en el poder de esa oración, porque es parte de las promesas de Dios. Es parte de lo que Dios nos ha dado. Sus promesas son válidas en todo instante para aquellos que son justos frente a Él. Y cuando digo que son justos frente a Él, usted ha sido justo, usted ha sido hecho justo por la sangre de Cristo Jesús. No se trata de que usted sea perfectamente puro antes de orar, porque la pureza del hombre está en la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros. Porque no existe tal cosa como un hombre perfectamente puro. Aquí nos dice en el libro de Juan que aquel que dice que no peca es mentiroso y hace mentiroso a Dios. La diferencia está en si usted peca voluntariamente o no. Porque si ya usted está pecando, sabiendo que está pecando, que está haciendo cosas que no le agradan a Dios, y usted continúa haciéndolas, entonces ya usted está rechazando a Dios. Es muy diferente hacer cosas inadvertidamente que sabe que no son bien hechas sea porque de impulso así le salen o por cualquier otra razón. Y el arrepentimiento que tiene usted en su corazón, Dios lo está viendo. Él sabe cuando usted ha hecho algo que usted sabe que no quería hacer y que le salió así de pronto sin usted darse cuenta, sin usted querer. Y Él sabe que usted ya antes de haberse completado esa acción ya está arrepintiéndose y está pidiéndole a Dios aún inconscientemente muchas veces que le perdone por este pecado, por esta equivocación. Y esa oración silenciosa que usted hace es escuchada y es inmediatamente respondida. Y esos pecados, como dice la palabra de Dios, son lanzados lejos de Dios, tan lejos como el este es del oeste. Así dice la palabra. por lo cual, en ese poder que el Espíritu Santo de Dios que está en usted le ha dado para orar, usted puede pedirle a Dios cualquier cosa sin temor. Y Santiago nos dice que aquellos que oran con dudan son como las olas de las aguas que vienen y van y no saben para dónde van. que usted no puede permitirse dudar cuando ora porque aquellos que dudan en su oración no están creyéndole a Dios, están vacilando porque no le están creyendo que Dios es capaz de darles lo que ellos están pidiendo. Y por esta razón nos reciben respuesta. ¿Usted me entiende, hermano? Si usted tiene alguna duda, alguna vacilación, usted primero arrodíllese ante Dios y pídale que le dé fe, pídale que le cargue de fe, que el Espíritu Santo de Dios le llene de su poder y le ponga una fe mucho más poderosa para que cuando usted abra la boca y pida lo que tiene que pedir, lo pida con esa fe, creyendo que va a suceder para que esto se realice. Como les dije antes, claro, yo les puedo dar un ejemplo, recientemente nuestro, mi suegro, un hombre que se entregó a Jesucristo y fue bautizado por mí mismo en Guatemala, en un viaje de misiones que teníamos y recientemente y recientemente tuvo un, se le desarrolló un cáncer de los pulmones y oramos mucho por él, pero ya él sabía, él, desde antes de que los doctores le habían dicho, él dice, yo estoy preparado, yo creo que ya el tiempo me llegó y nosotros oramos por él y enviamos hermanos a que oraran por él y pero no era la voluntad de Dios que él se salvara de ese cáncer, porque ya a él le había llegado el tiempo de irse con Dios. y en esto tenemos que aprender a tener resignación, aceptación, entender que los misterios de Jehová son mucho más grandes que nuestro entendimiento y que nosotros no podemos predecir cómo los resultados de cosas como esta van a ir, pero sí sabemos que aún en esas circunstancias no podemos dejar de orar, no podemos dejar de creer, no podemos dudar, no podemos permitirnos ser arrastrados por la duda, porque la fe hay muchos por ahí que dicen la fe hace milagros, el que hace milagros es Dios, pero nuestra fe y nuestro creerle a Dios activa en el Espíritu el que esos milagros sucedan, porque Dios está allí esperando que usted ore por Él y dispuesto a complacerle en esos milagros. si usted lee en Romanos 8.26, dice, el Espíritu ayuda, nos ayuda en nuestras debilidades, porque a veces no sabemos por qué orar, o orar como debemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gruñidos muy profundo por palabras, porque aun cuando no sabemos, muchas veces estamos en una congoja, en una agonía, en un dolor, en una desesperación tan grande que las palabras no nos salen de la boca y no sabemos qué decir, pero Dios conoce nuestros corazones y sabemos lo que nuestro corazón está hablando, Él sabe lo que nuestro corazón está hablando aun cuando no salen de nuestra boca y el Espíritu Santo mismo le trae el mensaje a Dios de nuestras peticiones, pero si dudamos ese es el problema, si dudamos estamos diciéndole a Dios yo no te creo, yo estoy pidiéndote esto, pero yo no creo que tú lo vas a hacer estamos diciéndole a Dios yo no creo que tú tienes el poder para hacer esto y cuando decimos algo como eso ¿cómo podemos esperar si usted va a donde su papá y le dice dame 10 pesos pero yo sé que tú no me lo vas a dar? bueno, en este tiempo 10 pesos nos va muy lejos pero me entienden el ejemplo si usted no cree usted no puede esperar aunque muchas veces Dios para su propia gloria y honra aún cuando usted no cree le hace realidad su petición yo hermanos puedo testificarle de tantos milagros que nuestra familia ha vivido de tantas cosas extraordinarias que Dios ha hecho por nosotros de tantas maravillas que hemos visto tantas veces que los ángeles de Jehová han acampado a nuestro alrededor en tiempos de tinieblas de tantas veces que ellos mismos han aparecido en una forma u otra y han hecho milagro la necesidad urgente que teníamos de su presencia en momentos específicos de desesperación en momentos de enfermedad en momentos de dolor en momentos de ausencia de financiera en momentos de de en todo tipo de momento las cosas que hemos visto yo podría hablar por hablarles por días un día de estos voy a hacer un video solamente de los extraordinarios milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas pero quiero dejarles con este pensamiento en el día de hoy para que ustedes se carguen de fe y le crean a Jehová por todo lo que tienen en su corazón que quieren pedir y tú que estás escuchando si tú aún no le conoces a él tú tienes la oportunidad porque la gracia de Dios es un regalo libre para todos aquellos que la buscan Dios no pone condiciones Él no te dice a ti cómo tienes que vestirte o cómo tienes que agradarle o cómo tienes que hacer para poder venir a Él solamente venir a Él y decirle Señor yo sé que soy pecador y yo necesito venir a Ti yo quiero arrepentirme de todos mis pecados yo quiero cambiar mi vida y yo quiero que Tú llenes mi corazón de Tu paz que Tú me ayudes a ser a servirte y por eso hoy me arrepiento de todos mis pecados te pido que me perdones y que vengas a mí y llenes mi corazón que Tu Espíritu Santo me llene y que yo pueda caminar de hoy en adelante bajo Tu palabra es tan sencillo como eso hermanos si Tú no le conoces o si Tú has estado haciendo trastablilleos y no has estado caminando en la pureza de Jehová y sabes que necesitas reconciliarte con Él pues no dudes no vaciles solamente órale a Él y Él te va a responder inmediatamente solamente tienes que creer y para Ti hermano yo te pido yo te exhorto a que Tú ores ores incesantemente cada vez que tienes tiempo que no tienes tu mente ocupada con cosas de trabajo o cosas de la familia usa tu mente para orarle a Dios para hablar con Dios en silencio en todo momento no permitas que tu mente esté llena de basuras y de cosas inocuas de cosas vacías pero llena tu mente con la palabra de Dios y habla con Él constantemente en todo momento y Tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar extraordinariamente como los milagros de Jehová van a manifestarse en tus propios ojos y Tú vas todos los días más a creerle a Él mientras Tú oras y haces ves los milagros despertarse frente a Ti gracias por escucharme gracias por participar en este video gracias por estar cerca de nosotros amados en el nombre de Jesús yo les agradezco y le pido a Jehová que les bendiga que les bendiga abundantemente y les llene de Su Santo Espíritu y les dé la voluntad el deseo el denuedo el hambre y más aún la fe para creer que todo lo que usted pida Jehová le responde Señor gracias por esta noche en el nombre de Jesús bendice Señor a todas las familias de estas personas que nos están escuchando Señor y abra las puertas para que aquellos que aún no son parte Tuya Señor sean bendecidos con el poder de Tu Espíritu tócales Señor y transformales sus vidas para que puedan ser salvos y tener vida eterna como Tú nos las has dado a nosotros Señor gracias en el santo y poderoso nombre de Jesús Buenas noches hermanos